Vamos a cambiar de tema, vamos a volver con Lucho Ugalde en un ratito más. Marcela García Vázquez, octavo juzgado de garantía. Ese era su lugar de trabajo. ¿Qué dicen quienes la conocían? Dicen que era una mujer gentil, educada, siempre dispuesta a ayudar a los abogados del octavo juzgado de garantía. En su trabajo como encargada de sala, este abogado recuerda su forma de ser. A esto se suman otros antecedentes respecto a la preocupación que ella demostraba por su forma de vestir y su apariencia. Incluso ha trascendido que ella se habría hecho algunas cirugías estéticas. Según su propia declaración, Marcela conoció a este hombre por simple casualidad. Simple casualidad a fines del 2021, justo afuera del centro de justicia, cuando este ya había salido de la cárcel por su buen comportamiento. Según ella, cuando González Quesada ya estaba en libertad, se encontraron por casualidad cuando él venía en su auto azul V&B. Así nació el amor, ella con 41 años de edad y él solo con 24 años. Juan González Quesada le habría pedido su teléfono. Y qué pasó precisamente cuando se encontraron, cuando ella le prestó ayuda para encubrirlo, se enviaron después unos whatsapp. Decía textualmente que me amaba y que no me iba a olvidar y que me había ganado todo su respeto y lealtad y que me iba a amar por el resto de su vida. A lo que yo le respondí, dice Marcela, por el mismo medio, te amo. Finalizando así la conversación. Esa es la declaración de los whatsapp que se enviaron después que pasaron esta noche escondido en el motel. Entre el presunto asesino y esta funcionaria del Poder Judicial se dio esta relación. ¿Cómo se dio esta relación? ¿Qué ayuda le prestó antecedentes, detalles, videos, conversaciones? Todo lo tenemos en el próximo informe de Contigo la Mujer. Se habrían llegado a este motel en la comuna de Tiritura, donde habrían estado toda la noche. Se mira por aquí está una gente de televisión buscando a Marcela. ¿Qué información, por ejemplo, podría haber revelado ella a él, supuestamente? Por ejemplo, datos de resoluciones judiciales. Apenas se firman, ella la conoce y puede saber sobre la situación de libertad de una persona antes que sea decretada. Yo he visto todo tipo de relaciones. He visto relaciones entre policías e imputados, entre funcionarios judiciales e imputados también. Hay amores fatales y parece que este fue un caso de ellos. Fue detenida y formalizada la mujer que habría ayudado al presunto asesino del carabinero David Florido. ¿Pero quién es realmente esta funcionaria del Poder Judicial, acusada de encubrir al supuesto homicida? ¿Qué hay de cierto del repentino romance que vivieron? La imputada comenzó a llorar y ella manifestó de manera libre y espontánea que se va a cooperar con la investigación, ya que había omitido información respecto a la ubicación de Juan Israel. Ella es Marcela García Vázquez, la mujer que fue detenida e imputada por presuntamente ayudar a Juan González Quesada, el hombre sindicado como responsable de asesinar al uniformado. Entre los antecedentes que se manejan se confirmó que se trataba de una encargada de sala del octavo juzgado de garantía de Santiago, un trabajo al que ella postuló como ingeniera. Se trata de cargos los que pueden postular las personas y son revisados de manera, en el papel al menos rigurosa, los antecedentes curriculares que tenga para llegar a usar ese cargo. Una encargada de sala es la encargada de la persona que tiene que disponer de todos los medios para que se puedan realizar las audiencias remotas. Y ahí si las audiencias fueran presenciales, es la persona que tiene que dar el pase para que las personas puedan ingresar a sus respectivas audiencias. Funcionaria por más de 12 años del Poder Judicial confirmó la relación sentimental con el hoy imputado en el crimen y quien no solo lo habría escondido en una propiedad en el sector norte de la región metropolitana, sino que también habría entregado información confidencial sobre su caso. Lo que pasa es que más que un delito grave es una hipótesis de encubrimiento dentro del delito muy grave que es este de quitar la vida a un carabinero en el ejercicio de sus funciones, que es tan grave que, he dicho, no está tipificado en el Código Penal, sino en el Código Justicia Militar. Y por tanto, las sanciones son mucho más altas. ¿Y ya podría haber revelado alguna información confidencial del caso a él mientras él estaba prófugo? Es posible, la verdad es que un encargado de acta tiene acceso a mucha información que es confidencial y que la conoce de forma previa, que la conozcan todas las demás personas, aun cuando los casos sean reservados. Una de las informaciones que trascendió es que el presunto autor del crimen estuvo detenido por un robo con intimidación en Pedro Ayreserda. Por ese delito recibió ocho años de cárcel, pero por su buen comportamiento se encontraba en libertad condicional. Antecedentes que la hora imputada también habría estado al tanto. ¿Qué información, por ejemplo, podría haber revelado ella a él, supuestamente? Por ejemplo, datos de resoluciones judiciales. Apenas se firman, ella la conoce y puede saber sobre la situación de libertad de una persona antes que sea decretada. Lo que puede permitir lo que se estaba fraguando, que era que estaban planificando que él saliera del país. Ella pudo haber estado al tanto de que a él lo estaban buscando y ella le cuenta, supuestamente, esto al imputado. Así es, en una gravísima irregularidad del sistema judicial en este caso. Quienes conocieron a la funcionaria hablan de una mujer gentil, educada y siempre dispuesta a ayudar a los abogados del octavo juzgado de garantía. En su trabajo como encargada de sala, este abogado así recuerda su forma de ser. Es que es una mujer extraordinariamente amable, muy educada, muy gentil con los abogados. Conmigo siempre tuvo un excelente trato. Recuerdo una oportunidad en que incluso a mí no me había llegado un autoapertura, que es un instrumento muy importante para los abogados. Y recuerdo que volvía al tribunal, el tribunal incluso había cerrado, eran después de las dos de la tarde. Y ella muy gentilmente, a través de la ventanilla, se acercó, me dijo, ¿qué anda buscando, Donaldo? Mire, le dije, no me llegó la autoapertura, para mí es muy importante, no se preocupe. Me dijo, ¿cuál es el número de causa? Lo recuerdo muy bien, se lo entregué. Me dijo, no se preocupe, espéreme aquí. Y siendo incluso después de las dos de la tarde, ella salió a entregarme el documento. Eso da cuenta de una persona extraordinariamente amable. A esto se suman otros antecedentes respecto a la preocupación que ella demostraba por su forma de vestir y su apariencia. Una mujer bastante agraciada y se preocupaba mucho de su presentación personal. Siempre andaba impecable. Incluso a veces entre colegas comentábamos que siempre se veía muy bien arreglada, muy preocupada de su presentación. Una mujer en ese sentido, la reitero. Tremendamente preocupada, muy armónica para vestirse, muy bien maquillada siempre. Y llamaba la atención por eso. Hoy nos deja de llamar la atención que la mujer haya sido detenida, acusada incluso de presuntamente filtrar información respecto al proceso judicial. ¿Usted cree que aquí hubo amor y por eso en el fondo se sentaba esta relación? ¿Por qué no? ¿Por qué no? Yo he visto todo tipo de relaciones. He visto relaciones entre policías e imputados. He visto a veces entre funcionarios judiciales e imputados también, se establecen vínculos sentimentales. ¿Por qué no? En consecuencia, mire, hay amores fatales y parece que este fue un caso de ellos. Ahora, si le entregó o no le entregó información, no lo sé, no me consta. Pero de que podía acceder a información clasificada, por cierto, que podía acceder. ¿Qué tipo de información? Por ejemplo, si se despachó una orden de aprehensión, con qué fecha se despachó y a quién se despachó. Sobre todo si es una causa reservada, perfectamente un funcionario puede acceder a esa información. Saber exactamente con qué fecha, a qué hora fue expedida la orden y a qué policía fue expedida. Eso siempre es muy importante para el prófugo porque le permite más o menos poner más velocidad en su vida. Para este abogado existen algunas formas en que la funcionaria pudo haber conocido a lo imputado. A la hora de colación o a veces en desayuno, los funcionarios no tienen otra opción que no sea ir a los mismos locales que son frecuentados por los familiares de los internos y los propios internos. Me refiero a las propias personas imputadas o formalizadas. Entonces ahí se produce una interacción entre los locales, los restaurantes, los cafés que hay frente al centro de justicia donde concurren, le reitero, desde abogados, fiscales, imputados. Tan lejos de la realidad no estaba este especialista. Esto porque la funcionaria, según su propia declaración, conoció a este hombre por simple casualidad justo afuera del centro de justicia, cuando éste ya había salido de la cárcel por su buen comportamiento. Según ella, cuando González Quesada ya estaba en libertad. Ella dice que lo conoció en el mes de abril del presente año y que mantuvo una relación con él, pero relación que habría terminado el primero de junio recién pasado. Ella refiere que conoció al imputado, y este es el primer antecedente que ella nos dio en esa calidad, que un día en el mes de abril se habría estado en el centro de justicia, se habría juntado con un compañero, donde había ido en su vehículo, y dice que habría llegado en el lugar donde ella tenía su auto estacionado, un vehículo color azul, marca BMW, donde le habían tocado la bocina. Ella pensó que era porque estaba interrumpiendo el paso o alguna cosa, pero no. Y después que terminó de lo que estaba haciendo, se retiraba. Cuando llegó hasta el Disco Pare, que está en la avenida Pedro Amón, con calle Manuel Rodríguez, se acercó el mismo vehículo que le había tocado a la vecina, con el conductor, quien le pidió en ese momento que le dieran su número de teléfono. Y que ella en ese momento se lo vio. Y que después, cuando ella se fue a su casa, a los días después, el imputado Juan Israel la habría contactado, se habrían juntado, y habrían iniciado una relación temporal. Con el transcurso de los días, la relación amorosa se fue consolidando, todo iba bien, hasta que la mujer, explica, llegó el día viernes 10 de junio pasado, cuando relata el hombre se contactó con ella, para explicarle de la balacera, que habría ocurrido en una peluquería de Pedro Ayer Cerda, cuando él fue a cortarse el pelo. Aquí explicó hubo muchos disparos, justo en el momento en que falleció, el cabo segundo David Florido Cisterna. Es lo que describió el testigo, que dio cuenta al 133, y que describe al imputado que estaba torso desnudo al interior de la barbería, era el que portaba el arma de fuego con este cargador extendido, y dice que le llamó la atención que él mantenía en su espalda un tatuaje de dos alas, que eran bastante grandes. Y su señoría podrá apreciar claramente que esa descripción coincide total y absolutamente con el tatuaje que presenta el imputado en su espalda. Durante las horas siguientes fue ella quien, según su relato, lo trasladó hasta la comuna de Conchalí, donde lo esperaba un auto que ella también mencionó en su declaración. Ella también lo refirió de que ella lo habría pasado a buscar en su automóvil y se habrían después dirigido a varias comunas del sector oriente de la capital y posteriormente habrían llegado a este motel en la comuna de Ilicura, donde habrían estado toda la noche en su interior y no hubieran, por ejemplo, haberse quedado en el departamento de la imputada. Y esta imagen es del ingreso al motel Jardín de Eros, ubicado en la carretera General San Martín, en la caletera de esta autopista, en la comuna de Ilicura, donde en la grabación se observa el ingreso del vehículo a las horas de la noche, cerca de las 2 de la madrugada, y posteriormente lo que hice en relación con las imágenes de la mañana, de las 7 de la mañana, donde sale este vehículo Clio, marca Renault modelo Clio, que es de propiedad de la imputada, abandonando el motel, donde había mantenido oculto al imputado durante toda la noche, de ese día 10 al 11 de julio. El vehículo Renault es un Renault Clio, pero este es color blanco y que tiene un foco derecho dañado, que sería el vehículo en el que posteriormente se cambia el imputado, luego que fue llevado por parte de la imputada Marcela García, y este es el vehículo conducido por parte del imputado Julio Vidal. Pero hay más. Entre los antecedentes revelados en la formalización, también se dio a conocer el mensaje vía WhatsApp, que según la mujer le habría enviado el hombre, horas después, en que le decía que la amaba. Esto se infiere en el momento exacto en que González planeaba escapar a Argentina. En base a estos antecedentes y teniendo en cuenta las acusaciones de encubrimiento en contra de Marcela García, ¿qué penas de cárcel arriesga esta funcionaria? Como encubriora de un delito tan grave como este, lo cierto es que arriesga penas hasta cinco años y un día, o sea, arriesga prisión efectiva por la comisión de este hecho. Sí, lo que pasa es que cuando se comete un delito, el señor que lo aniquila es autor, ¿no es cierto? Otras personas pueden colaborar como cómplices, y cuando ocultas, por ejemplo, o haces acciones tendientes a entorpecer o obstruyes la justicia, te transformas en un encubridor. Y este es el hecho por el cual ella se le imputa. Puñó del lugar, estuvo oculto, por lo tanto, me parece que su colaboración eventual podría no ser considerada si es que los antecedentes que tiene la investigación por sí solos son suficientes para establecer su participación. Por lo tanto, él probablemente no va a tener esta circunstancia, que no haces su oportunidad, porque ya la investigación probablemente ya tiene establecida su participación. Y tampoco va a tener otra atenuante, que es la irreportable conducta anterior, porque como sabemos, ¿cierto?, esta persona estaba condenada. Acceso 1, 2, 3, 4 y la vuelta. Corresponde al lugar donde estuvo oculto el imputado estos días, hasta que fue trasladado de vuelta por parte del imputado Julio Vidal a la ciudad de San. Que, como le digo, es un sector rural, y en la comuna de San Fernando, distinto a la información que la imputada Marcela García no había aportado en relación al sector del Itueche. Que otro aspecto que jugaría en contra de la funcionaria es si se comprueba que filtró los datos de la investigación que se hacía en contra del imputado. Como se emplea en este tipo de cosas, intenta hacer, no de forma seguida, defensas institucionales. Sin embargo, este tipo de cosas, francamente, no ayudan. Si lo sumamos a otros hechos que han ocurrido en el último tiempo en Curicó o que ocurrió en Rancagua, ¿no es cierto?, son hechos que se repiten. Esperamos un endurecimiento de los filtros de ingreso y un seguimiento constante de la actividad de las personas que colaboran en la Administración de Justicia. Una relación entre los imputados que para algunos podría ser extraña, más aún teniendo en cuenta la edad, ella con 41 años y él con solo 24 años, en que aún quedan dudas respecto a la veracidad en relación al testimonio entregado por la imputada. ¿Es diferencia de edad entre ellos dos? No, mire, en el centro de justicia es un mundo aparte. Uno ha visto romances de todas características, de todo tipo. Es un lugar bastante especial, es una mini ciudadela. Es la obra pública más grande que se ha construido en Chile y ahí se ve todo, en qué sentido. Uno interactúa a diario miles de personas y se produce este tipo de romances. No es primera vez que yo veo uno entre un funcionario o una persona que está investigada, una funcionaria con alguien que está investigado. Es decir, se da en la más variopinta síntesis de relaciones entre personas. Con la intención de hablar con la familia de la funcionaria del Poder Judicial formalizada, fuimos hasta la comuna de Huechuraba, al departamento en que vive la mujer. ¿Ha visto usted a alguien de la familia de ella? En estos momentos creo que hay familias allí. ¿Usted podría llamar a algún familiar, decirle que somos de Chile, división del programa Contigo en la mañana? Ya, si me permite. Aquí el conserje está llamando a la familia de esta mujer. Vamos a ver si tiene alguna respuesta. Mira, por aquí está una gente de Chilevisión buscando a Marcela. Finalmente el conserje de este condominio nos confirmó que vive aquí y que solo se encontraba la asesora del hogar y que no había ningún familiar en ese momento. Ya, listo. Ok. Dice la nana que no hay nadie en el momento. ¿Ningún familiar? No, toda la nana. ¿No sabe a qué hora podría llegar algún familiar de ella que podamos hablar? Es una tarde, última hora. ¿Usted me dijo que había visto a familiares anteriormente? Pero según, pues ahora que entran por acá salen por el otro portón. ¿Segue un vehículo? Sí, claro. Todo en un contexto de sorpresa de parte de los vecinos de la mujer que si bien sostuvieron no conocerla, sí revelaron su inquietud ante las acusaciones. Funcionaria del Poder Judicial, ¿no le suena ese nombre? Ah, creo que estaban haciendo un reportaje hoy día de un problema, sí. Lo que pasa es que ella fue formalizada por el tema del fallecimiento y la muerte de este carabinero. Dice que ella fue encubridora del imputado. ¿Usted la conoce a ella? No la conozco. No, solamente a través de la noticia. Marcela García no la ubicó. ¿Se suena ese nombre? No, no. ¿Funcionaria judicial? No, no, no la conozco. ¿Te parece que esta funcionaria judicial ahora haya sido acusada de encubridora del sospechoso de haber matado al carabinero? Es complicado porque se supone que son personas que son, influyentes a nivel local, a nivel país y que se metan en ese tipo de inconvenientes bastante turbios. No debería ser. No lo conozco, no. ¿Lo conoces a esa familia? No, no a nadie. ¿Qué te parece que la noticia? No, o sea, terrible si fue así, sobre todo una persona que depende del Estado y que esté encubriendo a un asesino de un carabinero. La verdad es que sería muy condenable. También acudimos hasta la oficina en que supuestamente trabajaba la madre de la imputada. Hemos llegado a una de las direcciones donde supuestamente trabajaría la mamá de esta persona que ha sido formalizada. Vamos a ver si tenemos alguna respuesta. Aquí nos señalaron que la familia de Marcela no tiene nada que ver con esta fundación. Mientras que vía telefónica nos dijeron que el número no correspondía al teléfono de la madre. Ah, no, estoy equivocado. ¿Usted es la señora Andrea? No, 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 no. ¿La estamos llamando de Chilevisión del matinal del programa Contigo en la mañana? No, 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 pero no, yo no tengo nada que ver con ese señor. Durante las últimas horas se conocieron otros datos de esta mujer de 41 años, madre y titulada de ingeniera en gestión pública de quien incluso se cree pudo influir en que su pareja Juan González Quesada quedara en libertad antes de cumplir su condena. No es una estudiante en práctica que uno pudiese decir oye, cometió un error quizás sin tener conocimiento sino que es una persona que tenía bastante experiencia por lo menos en el día a día. Imagínate cuántas audiencias ella debe haber presenciado durante su labor, o sea, durante su trabajo en el Poder Judicial cientos de audiencias donde se controlaban las detenciones, donde se formalizaban los cargos, donde los jueces disponían de prisiones preventivas. Esto en medio de la inquietud total en el octavo juzgado de garantía de Santiago y un daño evidente a la imagen del Poder Judicial. Lo afecta en el sentido de que hay funcionarios que acceden a información privilegiada y están torciendo en la Administración de Justicia. ¿Cuánto podría ser el caso de ella? Sin duda, porque accedía a información privilegiada que lo realizó para fines personales propios, egoístas, y no el fin social que es tener una persona que realiza un delito tan grave como este, frío de la libertad. Lo cierto es que llamamos a un aumento del control de la relación de las personas al interior y al exterior toda vez que se trata de las personas que imparten justicia en nuestro país. Son los antecedentes claves en torno a la imagen de la presunta encubridora del imputado en el crimen del uniformado. Los próximos días serán fundamentales para saber qué resuelve la justicia respecto a la culpabilidad de este hombre y a la cuestionada funcionaria judicial. Acostumbrada a estar dentro de las audiencias pero como encargada de sala. Esta vez le tocó estar del otro lado y ser una imputada más. Se trata de Marcela García Vásquez, funcionaria del Poder Judicial y acusada de encubrir al hombre que presuntamente mató al suboficial David Florido. La habría contactado cerca de las 18.30 que le había dicho que se iba a ir a cortar el pelo y que no tenía más comunicación sino hasta como a las 21 horas. El tercer llamado contestó y se percató que era Juan Israel y que le pidió que bajara a su condominio porque se encontraba herido a bala en un pie. El fiscal Toledo relata la versión que habría entregado en su declaración Marcela García tras ser contactada por González Quesada el día de la muerte del carabinero. Dicha reunión quedó registrada en cámaras de seguridad. Su primer escondite no fue precisamente la casa de la mujer. Y con la finalidad de evitar su detención lo trasladó en su vehículo hasta el motel Jardín de Eros ubicado en carretera General San Martín en la comuna de Quilicura donde lo mantuvo oculto toda la noche hasta el día siguiente. Ocupando el cargo de encargada de sala en el octavo juzgado de garantía de Santiago Marcela García Vázquez tenía acceso a información relevante dentro del sistema judicial según la fiscalía. De hecho el propio juzgado ya ha iniciado un sumario administrativo en su contra. Y aquello hace de suyo complejo que pudiese haberse utilizado de forma absolutamente legítima una información reservada respecto de algunas personas que pudieran haber tenido alguna investigación en su contra o precisamente la persona que estaba buscando a la policía. Según lo relatado en la audiencia luego de que García Vázquez y González Quesada pasaran la noche en un motel ella lo llevó hasta otro punto de la capital donde un tercer involucrado lo llevaría fuera de la ciudad. Fue recién el día previo a su detención que volvieron a encontrarse. Nuevamente para facilitar su fuga lo ocultó y lo trasladó en su vehículo hasta la comuna de Colina donde se mantendría escondido ya que este pretendía salir del país sin embargo fue detenido en la citada comuna. Pero ¿cómo se conocieron estas personas que hoy están imputadas? La fiscalía asegura que sostenían un estrecho vínculo. Se acercó el mismo vehículo que le había tocado a la vecina con el conductor quien le pidió en ese momento que le dieran su número de teléfono y que ella en ese momento se lo dio. Los días después el imputado Juan Israel la habría contactado se habrían juntado y habrían iniciado una relación. En su declaración García Vázquez asegura que ella y Juan González habían terminado su relación a principios de junio. Así todo según ella le habría recomendado entregarse. Dice que ella le había dicho que se entregara dice que se había integrado y no volvieron a hablar de eso. Pero según lo que ha declarado la defensa de Marcela ella habría actuado de esta forma al estar bajo amenaza e incluso recalcan que ella les indicó a la policía el paradero final de Juan González. Hace de manera voluntaria ¿por qué? Porque en realidad lo que quería hacer era asegurarse que esta persona fuera detenida porque en definitiva ella estaba en riesgo en su integridad y también su familia teniendo en consideración esta intimidación este riesgo que corría tanto ella como su familia como su hijo menor respecto de un sujeto con condenas que venía saliendo de la cárcel. El gobierno ha seguido de cerca este caso y no ha estado indiferente al hecho de que ella era funcionaria judicial. En Merman la confianza de los ciudadanos en instituciones que tienen un rol de enorme importancia a través de nuestra presencia como creyentes vamos a solicitar la prisión preventiva para todos los implicados. Finalmente el tribunal decretó la prisión preventiva para los tres involucrados en el caso de García Vázquez en su calidad de encubidora del homicidio en los próximos 120 días de investigación se acreditará el rol de esta mujer en la huida del que fue el hombre más buscado de Chile. Llegamos a determinar quién fue la mujer de este vehículo rojo en ese inmueble o en ese condominio habría subido al imputado y lo habría llevado a otro sector y esa persona corresponde a la imputada Marcela Batriz García Vázquez donde en ese momento nos manifiesta que ella era funcionaria de un juzgado de garantía de Santiago y que conoce al imputado Juan Israel González Quezá ella dice que lo conoció en el mes de abril del presente año y que mantuvo una relación con él pero relación que habría terminado el primero de junio recién pasado ella refiere que conoció al imputado y este es el primer antecedente que ella los dio en esa calidad que un día en el mes de abril se habría estado en el centro de justicia se habría juntado con un compañero donde había ido en su vehículo que es el placa patente JRPH53 marca renomo de los Clio y dice que habría llegado en el lugar donde ella tenía su auto estacionado un vehículo color azul marca BMW donde le habían tocado la bocina ella pensó que era porque estaba interrumpiendo el paso o alguna cosa pero no y después que terminó de lo que estaba haciendo se retiraba cuando llegó hasta el disco pare que está en avenida Pedro Amón con calle Manuel Rodríguez se acercó el mismo vehículo que le había tocado la vecina con el conductor quien le pidió en ese momento que le dieran su número de teléfono y que ella en ese momento se lo vio y que después cuando ella se fue a su casa a los días después el imputado Juan Israel la habría contactado se habrían juntado y habrían iniciado una relación temporal que habría terminado en el mes de junio a principio del mes referente a esta situación de la concurrencia del imputado hasta su domicilio el día 10 de julio ella dice que el imputado la habría contactado cerca a las 18.30 que le habría dicho que se iba a ir a cortar el pelo y que no tenía más comunicación sino hasta como a las 21 horas dice que tenía varias llamadas de un número desconocido por lo que al tercer llamado contestó y se percató que era Juan Israel y que pidió que bajara o que fuera su condominio porque se encontraba herido a bala en un pie y dice que él se encontró con el imputado en la torre de su departamento dice que ella se percató que estaba acompañado de una mujer de unos 50 años la describe y que Juan vestía un buzo completo color negro y zapatillas de color verde dice que la mujer no la había visto nunca y que se subieron se subió a su vehículo que Juan se sentó en el centro del copiloto ella estaba junto a su hijo de 8 años dice que ya hasta ese momento no sabía que estaba ocurriendo dice que fueron hasta el estacionamiento de visita después dice que la mujer que acompaña a Juan se subió a un vehículo de color plomo que se retiró del lugar ella refiere que fue a dejar a su hijo donde su mamá y que el imputado Juan Israel le dice que le habían querido robar su auto y a raíz de ese forcejeo los tipos le habían disparado en el pie dice que después dejó a su hijo en la casa de su mamá y que Juan se quejaba del dolor de su pie y que Juan no hablaba por el dolor que mantuvo le propuso según ella a lo que refiere en su momento que fuera a un centro asistencial dice que él no quiso ir dice que se fueron después por varias después de cargar combustible se dijeron o transitaron por varias comunas del sector oriente dice ella como tres o cuatro horas y posteriormente le dice el imputado que se fueran a un motel y trasladándose hasta el motel descrito en la formalización ubicado en la comuna de Quilicura de nombre Jardín de Heros donde estuvieron toda la noche hasta alrededor de las siete de la mañana donde ella dice que lo habría dejado en la comuna de Conchalí sin tomar contacto posteriormente con ella Bueno ahí está el testimonio que entrega el fiscal en relación a esta situación que según la defensa Dani ella estuvo amenazada en todo momento saludo al ex fiscal José Antonio Villalobos saludo al ex policía de investigación también investigador a don Cristian Javar y también saludamos a Daniela Muñoz Daniela tú estuviste viendo toda toda la formalización ayer cuéntanos un poquito más detalles porque al parecer la defensa de esta mujer que trabajaba en el poder judicial dice que en todo momento ella se sintió amenazada y estuvo amenazada y por eso prestó ayuda con el sospechoso ¿no? ¿por qué no nos cuentas? Así es buenos días Julito tal como tú lo dices una formalización que se extendió por varias horas comenzó pasada la una de la tarde y terminó un cuarto para las siete de la noche fueron varios los antecedentes que se dieron a conocer pero sin duda nosotros nos vamos a centrar hoy día netamente en esta funcionaria judicial tú bien lo mencionas la señora Marcela García quien tiene cuarenta y un años y que reconoció haber tenido una relación amorosa de tipo pololeo de un mes y tres semanas importante mencionar que finalmente carabineros entre comillas acorrala ese día viernes en su propia casa a Marcela García quien vive en la comuna de Huechuraba y una vez que carabineros llega finalmente se explicita que ya habían dado cuenta de que ella estaba cumpliendo un rol de encubridora ella está fuera de su casa y vive en un condominio dice que por favor ingresen a su domicilio para que los vecinos no sospecharan absolutamente nada y ella con una personalidad que incluso el fiscal lo destaca Julio dice que ella es funcionaria del poder judicial hace doce años que se caracteriza por trabajar en la octava sala del juzgado de garantía y finalmente carabineros le reitera que están en absoluto conocimiento y que tienen las pruebas suficientes para dar cuenta de que existía algún tipo de encubrimiento finalmente lo que sucede y Julio es vital porque ella se quiebra ella rompe en llanto y finalmente reconoce de que si había ayudado a Juan González a escapar y aludir a la policía como por ejemplo trasladándolo en distintos lugares con su vehículo en la formalización se mostró un mapa Julio de aproximadamente 19 puntos de pórticos en donde ella se habría transportado en conjunto con Juan González para trasladarlo a distintas comunas por ejemplo de Huechuraba a Quilicura cuando van al motel de Huechuraba a Lo Espejo cuando lo va a dejar a la casa de Julio Vidal el otro imputado y así sucesivamente por tanto habían pruebas suficientes ¿qué es lo que sucede? ella dice que no había querido emitir absolutamente ningún antecedente porque habría estado amenazada por Juan González y no solo ella sino que también explica que hay un hijo que es de ella que tiene 8 años menor de edad y que producto de ese hijo es que ella no se había atrevido a decir absolutamente nada cuando Carabineros le exige y le dice que tiene que entregar mayores antecedentes que finalmente con eso puede ayudar a la investigación es ella Julio quien ese viernes por la tarde le dice a Carabineros de manera explícita el punto en donde podría encontrarse Juan González ella es quien finalmente termina entre comillas delatándolo estableciendo el punto específico de la carretera hacia los libertadores en donde sabía iba a estar con Julio Vidal para dejar este auto rojo que es el que nosotros vimos en pantalla y luego tomar contacto con un conductor de un camión a quien aparentemente le iba a pagar él andaba con una suma de dinero cuando fue detenido de un millón setecientos mil pesos para que finalmente lo trasladara a Mendoza Argentina ella finalmente dice que había guardado silencio y que ahora decide ayudar a la investigación netamente porque había estado bajo amenaza sin embargo eso son incongruencias que se fueron mostrando en la formalización Julio porque incluso hay mensajes de whatsapp recíprocos en este caso me refiero entre Juanito González y ella el imputado principal que es quien percuta el disparo por ejemplo Julio y aquí te doy el pase el día lunes 13 es decir tres días después de que ocurre este delito en la comuna de Pedro Guircerda afuera de la barbería ella habría recibido un whatsapp habría existido una intención de contacto de Juanito González con quien era su pareja porque recordemos ellos alcanzan a estar un mes y tres semanas juntos ellos ellos habrían terminado en el mes de junio esta relación una relación bastante acotada el tema es que ella finalmente recibe ciertas llamadas a través de whatsapp de un número extraño dicen su declaración de que no las contesta porque les parece algo extraño y luego de dos intentos de llamada videollamada por whatsapp le llega un mensaje de whatsapp de este imputado Juan González Quesada que decía este mensaje era una especie de declaración de amor que decía que le iba a amar por siempre que le iba a recordar y que le iba a respetar por siempre por su lealtad ese mensaje se lo manda el imputado a quien era su pareja y ella lo habría respondido diciéndole que también lo amaba según se expresó en la formalización este mensaje Julio finalmente daba cuenta de que él se iba a dar a la fuga prontamente recordar que esto ocurre el lunes 13 y finalmente les detenido el viernes de la semana pasada y ese mensaje habría dado cuenta que ella tenía conocimiento del delito que habría cometido en este caso este joven de 24 años y no quiso entregar ningún antecedente Julio claro bueno la verdad es que esta situación es bien particular recordemos que Daniel nos está relatando lo que pasó un viernes una semana después esto es lo que pasó el viernes siguiente el hecho del asesinato ocurrió el día viernes no es cierto que a ver que en que ese día ese día viernes ese primer día viernes no si me ayudan con la fecha puntual ese día viernes porque ese día viernes viernes 10 de julio ese viernes 10 es cuando ocurren estos hechos cuando él la llama cuando él ya se cambió ropa anda con un bus anda con un pie herido no es cierto y precisamente la contacta para que la ayude ahí pasa la noche en el motel que son las imágenes que estamos viendo estamos viendo que ahí ella lo lleva abrazado recordemos que lo va ayudando porque él va herido en un pie ahí está donde están ahí está cuando se dirigen precisamente al motel ahí están ellos caminando recordemos que lo que dice en este minuto la imputada lo que ella dice es que lo acompaña lo lleva durante cuatro horas por distintas comunas van en el auto en el vehículo por la zona oriente y hasta que él le dice que vayan a este motel y van a este motel donde estamos viendo imágenes ella precisamente lo lleva porque él va herido y ahí él se había cambiado y a ropa andaba con este bus también aquí aparece la intervención de otra persona mayor de 50 años una mujer que es la que lo lleva a que se junte con ella llama la atención el relato es bien crudo porque por lo que cuenta la funcionalidad municipal andaba con su hijo menor de edad y todo este intercambio toda esta situación ocurre con cuando ella estaba con el niño que lo lleva para que lo cuide su mamá creo entonces es una situación bien bien compleja en la que ella se está metiendo uno entiende que ella sabe que este tipo es un criminal si tuve una relación de un año perdón de un mes una semana ¿no es cierto? compartió con él porque lo primero que te dice es por qué esta persona tiene un B&B azul si viene saliendo de la cárcel hace cuatro meses ¿no? en qué trabaja qué es lo que hace ¿ah? que fue en el que le pide teléfono ¿ah? son muchas muchas las imágenes que ayer mostró la fiscalía armando al caso que muestran que los muestran a ellos juntos fiscal Villalobo bueno en el motel en San Fernando donde estuvieron los días en Santiago nuevamente en Huechuraba en la casa de ella hay muchas muchas imágenes que van armando el caso me imagino fiscal ¿no? ¿cómo estás Julio? buen día saludos a Daniela y Cristian también mira claro lo vimos Julio y un poco comentaba lo que decía Daniela efectivamente se había producido preliminarmente una entrevista con esta persona porque la policía tenía algunos antecedentes preliminares respecto de la relación ¿no? y como estaban buscando al imputado ya manejaba la policía ciertos antecedentes en relación con esta persona y luego probablemente con otros antecedentes que ya habían corroborado los policías sobre todo en relación con este desplazamiento que había hecho porque habían imágenes del vehículo en el cual se desplazaba y por lo tanto ya estaba constatada su intervención a lo menos en el ocultamiento en la ayuda de la policía es donde ella al parecer con estos antecedentes que ellos ya contrastan su declaración es que ella decide en el fondo confesar ¿no? y dar detalles de lo que habría ocurrido realmente y es ahí donde se produce al parecer posteriormente también incluso la ubicación del otro imputado pero en una primera instancia al parecer se habría efectuado una suerte negativa de esta relación pero cuando la policía ya mantenía antecedentes corrobora en el fondo que ella tenía esta intervención con el sujeto que había cometido el delito ahí es donde ella en el fondo decide contar qué es lo que había pasado y claro o sea lo relevante Julio es el tema del conocimiento si tú sabías que esta persona había cometido un delito de esta naturaleza y no obstante eso decidiste ayudarlo ocultarlo claro estás incurriendo en una figura de encubrimiento y eso es lo que la fiscalía hoy día imputó y tan grave es que mira donde resultó hoy día con la medida cautelar que resultó con una prisión preventiva que lo habíamos hablado también ayer Julio o sea este era un caso muy muy grave y yo me atrevía a decir ayer que efectivamente la fiscalía instaría por la prisión preventiva de todos independiente de la calidad en la cual intervinieron evidentemente el autor es el que tiene mayor responsabilidad es el que probablemente va a enfrentar una pena presidio perfecto calificado de 40 años de privación de libertad pero las personas que intervienen incluso marginalmente como es la última figura de intervención penal el encubrimiento que tiene rebajas de pena también ella no enfrenta la misma pena que va a enfrentar probablemente el autor pero el caso es tan grave que la pena igualmente puede ser una pena importante para una persona que participa en calidad de encubridora y así lo entendió también el tribunal y dispuso la prisión preventiva imagínate una persona que por tener conocimiento de esto por ayudar a esta persona hoy día está enfrentando una persona preventiva en una investigación bastante compleja y que puede resultar también muy negativa para ella porque puede enfrentar una pena incluso importante en este tipo de casos y claro José Antonio perdón que le meta pelo a la sopa pero ella es una empleada del poder judicial ella o sea es una persona que lleva años y años más de una década en el poder judicial ella entiende lo que se está metiendo ella entiende primero que se relaciona con un criminal segundo con un tipo que la aborda afuera del centro de justicia en un bembe azul después de no andaba de shopping digamos aquí aquí el vecino digamos en el caso además que ella tenía la mano a meter su carnet y su nombre su apellido para saber quién era por qué estaba acusado todo por qué andaba en ese vehículo no es cierto si recién venía saliendo de la cárcel no lo conoció en un patio de comida no lo conoció en una fiesta de amigos no él la abordó le pidió el teléfono le dio el teléfono después se vieron dice o sea en todo momento ella está lidiando con un criminal que yo creo que está reñidísimo con lo que ella hace no es cierto con un tipo además que está ostentando a una serie de elementos materiales que no es cierto cosas materiales que no tiene de dónde sacar a menos que del inca ¿no? entonces estamos aquí en un escenario donde ella desde el inicio está jugando con fuego pero lo que no puedo entender y ahí voy fiscal es este caso es tremendamente mediático desde el día uno desde el día uno estamos hablando de un caso donde habla toda la autoridad política donde habla el presidente de la república donde donde habla el director general de carabineros donde está toda la prensa o sea ella sabía perfectamente en lo que se estaba metiendo José Antonio yo creo que es muy evidente Julio lo que tú dices desde el fondo yo creo que es muy difícil para su tesis ¿no? que sea recogida por los investigadores o por algún tribunal como que ella no tenía conocimiento de lo que habría ocurrido yo creo que esa tesis es muy difícil de acreditar a su respecto por lo tanto toda la evidencia apunta que efectivamente había un conocimiento previo que como tú dices Julio desde el origen esta relación es inapropiada ¿no? seguramente cuando lo conoció ya supo a qué se dedicaba esta persona por lo tanto tú ya sabes con quién estás manteniendo algún tipo de relación ya sea por lo que tiene por la actividad que realiza o por las personas con las cuales comparte por lo tanto ahí ya tienes un conocimiento absoluto de cuál es la actividad de la persona y decidiste mantener una relación con esa persona en esa actividad bueno quizás eso es inapropiado mirado desde el punto de vista del cargo que ella tiene pero es una cuestión más íntima lo reprochable penalmente tiene que ver con su actividad posterior cuando ya ella conoce que esta persona comete este delito porque efectivamente el día 10 de junio esto ya estaban todos los medios de comunicación desconozco si el mismo día salió la fotografía de esta persona pero ya había un antecedente muy importante y no me cabe duda que ese día que estuvieron ahí en el recinto donde lo ubica la policía tienen que haber conversado precisamente de qué es lo que había ocurrido o sea yo no me imagino que no hayan conversado de lo que habría ocurrido y por qué se estaba ocultando en el motel ese día por lo tanto ahí a partir de ahí y previo a eso también con las comunicaciones que hay establecidas tú ya tienes un conocimiento acreditado que la persona sabía que cometió el delito por lo tanto lo está ayudando lo está encubriendo lo está ocultando y está ayudando a que la policía no lo ubique esa es una figura clásica de encubridor por lo tanto alegar hoy día un desconocimiento a su respecto creo yo que no está sustentado en ningún antecedente de lo que hemos podido ver en los antecedentes que ha agrimido la fiscalía y lejos de eso lejos de eso creo que a mayor abundamiento se ratifica en el fondo su intervención porque está hay grabaciones donde está situado el vehículo está obviamente su declaración donde detalla que lo mantuvo durante cuatro horas por la zona oriente luego lo oculta en el motel y probablemente también haya ayuda posterior para que finalmente pudiese él salir del país lo que puede ocurrir Julio es que quizás con posterioridad una vez ya conocidos los antecedentes que estaban en su contra ella pudo tomar conciencia quizás en ese minuto y haber entregado algún dato importante para finalmente que la policía pudiese ubicarlo al parecer eso es así según los antecedentes que hay en ese instante una vez que probablemente ella está detenida que prestó declaración seguramente con la conciencia que adoptó y que tomó ella trató cierto de enmendar esa conducta y probablemente colaboró en ese sentido con la ubicación del imputado porque seguramente mantenía contacto mantenía algún tipo de información que culminó finalmente con la detención de esta persona quizás eso puede servirle el día de mañana para que ella pudiese tener quizás alguna rebaja de penalidad pero evidentemente hay que analizarlo con los antecedentes que tenía la policía o no si la policía tenía el antecedente del lugar en el cual se iba a encontrar el detenido bueno no se puede ponderar pero si ella colaboró en ese sentido claro efectivamente se puede ponderar en aquella oportunidad esta situación y obviamente otro antecedente importante Julio tiene que ver con la otra lista que también habíamos conversado de qué forma pudo también haberlo ayudado en términos de la labor que ella se empeñaba porque ella no nos olvidemos que tenía acceso a información que es una información relevante una información reservada a la cual no tienen acceso todas las personas y las personas comunes por lo tanto si ese acceso fue utilizado además para entregar algún tipo de información para esta persona o para otra persona ahí tenemos evidentemente otro delícito que podría investigarse y sumarse precisamente a las imputaciones que está desarrollando hoy día la fiscalía Daniela antes activábamos con Cristiana Daniela ¿quedó mediana claridad ayer de cómo llegó la bala al pie del imputado? Sí y es súper buena tu pregunta porque eso se dio a conocer en los últimos 20 minutos de la formalización que fue bien extensa y efectivamente se pudo comprobar con la vainilla encontrada que quien percuta ese disparo es el cabo que fallece su oficial mayor David Florido finalmente se pudo comprobar que el arma que él utilizó su arma de servicio se percuta un disparo que lo habría realizado él habría llegado justamente al pie derecho al dedo a uno de los dedos de Juan González y es ahí que Juan González habría disparado de vuelta y le habría llegado este impacto balístico lamentablemente en la frente de este cabo solamente un detalle con respecto a lo que mencionaba a que hay un argumento solamente para que para que la gente lo sepa en su casa de que dice Marcela García que ella reconoce o menciona en su declaración a la cual la tercera tuvo acceso de manera exclusiva hay que mencionarlo que ella también fue engañada por este imputado aquí voy con esto cuando Juan González se reúne con ella el día viernes a pocas horas de que había sucedido esto esto ocurre el viernes 10 de junio a las 7 de la tarde y Marcela García ve al imputado dos horas después a las 9 esas son las horas establecidas y Marcela le pregunta al imputado que le pasó en el pie porque estaba cojeando estaba con sangre y él le dice que le intentaron robar el auto entonces Marcela le dice que lo pueden llevar a un centro médico para que lo puedan atender y él dice que no que se le va a pasar que no se preocupe extraño al día siguiente Marcela en su declaración dice que Juan González cambia su versión dice que en realidad no le habían querido intentar robar el auto sino que estaba en la barbería cortándose el pelo cuando entran tres funcionarios de carabineros se encuentra con una carabinera se sienta amenazado dice que la carabinera primero percute un disparo en su pie y él que aparentemente había consumido droga específicamente especifica su declaración quieta dice que estaba nervioso y empieza a disparar al aire pero que había más personas y que hubo muchos disparos y ella o sea y el perdón reconoce a Marcela de que había disparado al aire pero que no sabía si uno de esos disparos había llegado a un carabinero entonces ahí es donde Marcela ya un día después de este delito es decir sábado 11 ya sabía que Juan González había participado en un procedimiento policial en donde un carabinero porque era noticia nacional había fallecido Julio bueno ahí se está bueno ahí tú nos aclaras muchas cosas primero hasta aquí siempre se pensó que el cabo florido no había disparado y el cabo florido disparó y él fue el que hirió en el pie a esta persona y uno tiene la impresión de que el cabo ni siquiera disparó a matar disparó como dice el protocolo a la parte baja del sujeto digamos atendiendo que seguramente le estaba gritando diciendo que se detuviera lo que pasa es que de vuelta se encuentra con un arma automática que le dispara al rostro digamos entonces él le dispara y ese dato no lo teníamos entonces el que hieren el pie a esta persona es precisamente el cabo florido ahí vamos abriendo un poquito el espectro y vamos entendiendo lo que ocurrió lo que diga Juan González la verdad que a esta altura es pantomima digamos la verdad es que va a decir que disparó al aire como son los delincuentes va a mentir digamos finalmente para poder zafar y ahí los abogados también ayudan a veces a inventar cuestiones pero está todo establecido hay pericias científicas Cristian que dan cuenta de lo que ocurrió y hay pericias científicas también con respecto a la balacera con respecto a lo que ocurrió al hecho pero también a los momentos después se debe ver una amplia gama de pruebas que presenta Fiscalía Cristiana y buenos días Julio César Daniela y José Antonio efectivamente como decía José Antonio yo creo que acá los 120 días de plazo de investigación van a sacar de muchas dudas cómo esta mujer en la actualidad imputada como encubridora habría conocido a este presunto autor de estos disparos de la muerte de su oficial David Florido Cisternas un homicidio cruel verdad cobarde que lo pudimos ver el día 10 de junio entonces a mí me cuesta mucho creer Julio César de que ella no tenía conocimiento de lo que había pasado ese día ella le prestó ayuda a una persona que era el más buscado de Chile en ese momento o ese 9 tengo conocimiento pleno de que en varias oportunidades habló con ella previa a la detención de este autor de estos disparos y ella negó haber tenido contacto con él dijo que no sabía dónde estaba que hace mucho tiempo que no hablaban y lo otro que a mí me causa obviamente ruido y que tampoco creo mucho en la versión pero eso tendrá que establecerlo obviamente los tribunales de justicia es las fechas que ellos se conocen no creo que haya sido una relación tan corta verdad donde ella ocultó a una persona autora de el homicidio de un policía en acto de servicio y ella solamente manifiesta que fueron unos meses de relación creo que hay una relación previa que también se va a tener que investigar creo que se conocen hace mucho tiempo yo obviamente como tú bien lo mencionabas Julio ella no creo que él le haya dicho que no sé era el pastor de iglesia por así decirlo yo creo que él le comentó que es lo que hacía verdad ella averiguó y investigó con la persona que estaba saliendo que era un delincuente extremadamente violento y no solamente desde ahora tengo antecedentes de que cuando joven robo con violencia robo con intimidación robo el lugar habitado desde su juventud hasta que cumple la mayoría de edad y es condenado a ocho años de cárcel verdad por el delito de robo con intimidación y robo con violencia pena que no cumplió en su totalidad perdón salió con seis años con un beneficio el año pasado en navidad entonces llevaba muy poco tiempo en la calle por así decirlo cuando ella manifiesta que se conocen entonces hay muchas dudas al respecto y obviamente como decía José Antonio la información que se maneja en un tribunal en una fiscalía en las mismas policías es secreta confidencial y reservada hay muy pocas personas que tienen acceso a los abogados por ejemplo y los policías y los fiscales a información que tiene que ver con causas relevantes en una investigación entonces hay que ver también qué tipo de información ella le entregaba a este autor de estos disparos en cuanto a órdenes de detención si es que era investigado por algún delito si había alguna orden de investigar en su contra o alguna orden de aprehensión y recordemos que el otro imputado también tiene antecedentes penales por robo con violencia entonces el círculo cercano de este autor de estos disparos del homicidio ¿verdad? del suficial David Florido era un círculo donde eran delincuentes eran personas que se dedicaban a delinquir en delitos violentos y es cuando ella conoce a este sujeto entonces a mí me cuesta creer que ella no sabía lo que él hacía a qué se dedicaba cuál era su actividad ¿verdad? y obviamente ese día que fue con el disparo como bien nos relató Daniela que ella haya creído de que le hayan querido robar el auto si ya había salido en la prensa que había un policía muerto en Pedrón y Reserva pero la verdad es que mira da da hasta más rabia el relato que nos cuenta Daniela ¿no? de esto de que el Cabo Florero haya disparado abajo a las piernas ¿no es cierto? y este tipo haya se haya dado vuelta y haya disparado así ¿no? la verdad es que bueno mira yo yo creo algo Cristian que también la gente se pregunta en la casa dice ¿cómo es posible que tengamos las barreras hoy día tan laxas entre lo que está bien y lo que está mal? porque porque te creo que se acerque a ti como funcionaria judicial un tipo que te dice oye la quiero conocer ¿sabes? que yo estoy trabajando en una pizzería no sé estoy inventando porque estoy tratando de entrar gano no sé 500 lucas y me muevo en aquí en una micro en el metro podríamos vernos estoy tratando de entrar de nuevo al sistema de rehabilitarme todo que si se te acerca un tipo en un bembé azul que viene saliendo de la cárcel ¿no es cierto? que no trabaja que anda con un teléfono de última generación o sea de verdad ¿cómo va a ser tan laxa la cuestión ética? sobre todo para alguien que trabaja en el poder judicial de verdad que lo que hace esta persona es súper condenable tremendamente condenable porque así es donde parten las situaciones ¿no? las situaciones tan complejas como la que estamos viviendo hoy día cuando estamos asistiendo ¿no es cierto? a esta formalización todo es laxitud todo es más o menos es que yo tuve miedo es que esto de acá es que esto de más allá ¿no? las cosas no son así digamos ¿no? porque si esta persona hubiese actuado quizá en rectitud primero no lo hubiese conocido seguramente pero a lo mejor si hasta se hubiese enganchado con él en algún momento hasta lo hubiera denunciado y si hubiese evitado ¿no es cierto? un asesinato quizás ¿cuántos robos? y lo que es peor Cristian escuchando tu relato por la investigación que tú tienes que conversas seguramente con tus compañeros de investigaciones ocurrió todo lo que dijo la comisión de gendarmería que iba a ocurrir calcado lo que dijo el informe el informe decía no le podemos dar la libertad condicional a esta persona porque su ambiente es delictual y él va a salir de aquí y no va a haber otra alternativa y se va a juntar con todo ese ambiente no tiene no tiene otra posibilidad social decía el informe y tal como lo que tú relatas sale se encuentra con el ambiente los amigos los exas al tanto y termina finalmente rápidamente volviendo tal y como lo dice el informe por eso que yo creo que es tan indicado gracias son las 11 con 20 minutos seguimos adelante estamos también con Cristian Javar Daniela con José Antonio bueno les agradecemos les agradecemos a los tres la verdad es que vamos a hay tantas cosas que conversar Cristian Dani José Antonio en términos de cómo actuar en protocolo cuando la persona que está al frente tiene un armamento mejor que el de la policía y cuando están drogados porque uno entiende que los protocolos están hechos por una persona que te va a entender que va a actuar medianamente de forma racional José Antonio pero acá la Dani entrega un dato dice que el gallo había tomado ketamina no sé entonces cómo actúa un policía que a lo mejor estamos sacando la interpretación pero es por los antecedentes que Daniela nos cuenta que ayer se relataron en la audiencia el carabinero no es cierto le da en el pie uno entiende que le dispara al pie no es cierto a la pierna digamos que el protocolo y se encuentra al frente con un monstruo que con un arma mucho más poderosa le dispara a la cabeza digamos o sea entonces la verdad es que la verdad es que es brutal es brutal porque los protocolos nos me entiendes no Cristian tú que has estado ahí en la calle antes antes Dani tengo entendido que hay un antecedente nuevo también que fue que es bien importante ¿no? sí mira en realidad hay tres antecedentes que estaba pensando que nosotros los desconocíamos y que ayer se dieron a conocer en plena formalización el primer detalle con respecto a la ketamina que tú mencionas él entrega esa información Juan González cuando iba camino a San Fernando con su amigo Julio Vidal ¿por qué? porque él lo conoce en la cárcel le pide ayuda le dice que por favor la esconda un par de días por teléfono no le explica por qué razón le estaba pidiendo eso sin embargo cuando iban a San Fernando porque finalmente Julio Vidal lo lleva a la casa de sus papás en una parcela en una zona rural que está ya instalada esa vivienda en el camino finalmente Julio le pregunta ¿qué hiciste? ¿qué te pasó? y él dice no, estaba volado con su ni quieta disparé y no sé qué más pasó después eso se da a conocer por la declaración que entrega también el propio Julio y gracias a la investigación que se realiza es un detalle en segundo lugar ¿cómo se permite identificar de manera tan certera que la persona que percuta el disparo es Juan González producto a los múltiples en este caso declaraciones que realizaron testigos muchos de ellos reservados también hay que decirlo de lo que ocurrió ese viernes de junio al interior de la barbería Julio habían al menos seis clientes más tres barberos que estaban trabajando más es el dueño más la gente que estaba afuera de la barbería y aquí lo más insólito de todo que ayer lo mencionaba el fiscal es que aparentemente una de las personas que estaba al interior de la barbería y que fue testigo directo de todo lo que ocurrió fue el papá del propio imputado que lleva el mismo nombre también Juan González incluso cuando se le toman declaraciones a él se le explica que él tiene derecho a no declarar en contra de un familiar cuando sabes que es imputado y él decidió renunciar a ese derecho ¿qué es lo que pasa? él habría visto toda esta escena todo lo que ocurre se había visto por enterado que su hijo estaba al interior de la barbería llega a su casa que queda muy cerca de la barbería no vamos a entregar direcciones pero queda muy cerca y allí le habría comentado el papá del imputado a un amigo de su hijo con estas mismas palabras no las voy a reproducir textual pero coloquialmente le dice Juan González se mandó un condoro y terminó con la vida de una carabinera con otras palabras obviamente y ahí el padre de Juan González habría entrado al departamento y no se habría comunicado más con su hijo o sea así de insólito Julio tengo entendido también que una pista que es clave no sé si me la confirma es que Juan González quizá trata de parar un auto cuando va arrancando trata de parar un auto y lo toca el auto le pone las manos golpea la ventana golpea la ventana a varias veces y le muestra la pistola pero el otro no abre ni la puerta y sale arrancando claro pero toca el auto en varios sectores y se le logran sacar huellas a ese auto se le logran sacar huellas digitales a ese auto que trata de parar Juan González que es inéxito digamos que también van comprobando y van haciendo el caso para la fiscalía de que era esta persona porque tenían esa huella digital se nos fue el tiempo José Antonio porque tenemos invitado en el próximo bloque Cristian Daniela muchas gracias a los tres pero vamos a estar mañana conversando del tema a medida que se vayan conociendo nuevos antecedentes